NuaraCast, un podcast de Nuara, esencia de la belleza, donde vamos a hablar de temas de cirugía plástica, medicina estética, bienestar, nutrición y psicología. Todo para que tú tengas un conocimiento de cada una de estas áreas. Bienvenidos a NuaraCast. Hola, mi nombre es Diana Díaz, dermatóloga de Nuara, esencia de la belleza, y hoy los estaré acompañando en NuaraCast con este gran tema. El día de hoy vamos a hablar de uñas frágiles, causas, cuidados y mitos para su cuidado. Entonces, es importante tener en cuenta que la fragilidad de la uña o la lámina ungueal es una queja común que puede afectar hasta el 20% de la población, especialmente mujeres y mayores de 50 años, siendo más frecuente la fragilidad claramente en las manos, además es una zona mucho más expuesta que en los pies. La fragilidad de las uñas se caracteriza porque éstas se parten, se descascaran, salen como en caspitas, por eso se pueden desmoronar, se vuelven mucho más frágiles al hacer cualquier tipo de tarea, si lavar la loza, cocinar, simplemente trabajar, escribir en un computador, puede llegar a fracturarlas y hacer un mini traumatismo sobre ésta. ¿Por qué? Porque se vuelven suaves con el tiempo y pierden su elasticidad. Entonces, a partir de esto tenemos que existen dos grandes grupos que pueden causar la fragilidad en las uñas. El primero es un síndrome de uñas quebradizas o idiopatía y lo segundo son trastornos inflamatorios en las uñas como infecciones, que a veces tenemos cándida, enfermedades incluso sistémicas, condiciones generales, traumatismo sobre las uñas, pues todo esto va a terminar en una alteración de la hidratación de las uñas. El primer grupo que es la fragilidad idiopática, que es la causa más común de la uña frágil, se observa exclusivamente en las uñas de las manos, más que todas mujeres, debido a que por la genética como tal, las células que las unen son un poquito más débiles que en los hombres, pero esto es más común encontrar que las mujeres consultan más que los hombres y esto puede considerarse una mayor causa o consulta en consulta externa. En otro grupo, en el segundo grupo, encontramos todas las enfermedades sistémicas, las infecciones, el traumatismo y dentro de los traumatismos vamos a encontrar, por ejemplo, las personas que hacen actividades repetitivas en su profesión o en su trabajo, es decir, las cocineras que tienen que estar todo el tiempo manejando cosas húmedas, picando, hace que fácilmente se traumatice la piel, las amas de casa, el hecho de digitar todo el tiempo en un computador, trabajar demasiado con las manos, finalmente nos va a ayudar a deshidratar las uñas y tener unas uñas más frágiles. ¿Qué otro grupo encontramos aquí? La deficiencia de vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, todo esto puede hacer que una ingestia diaria de alimentos que tenga poca cantidad de vitaminas nos va a ayudar a mayor adelgazamiento y que se partan estas uñas más fácil. ¿Qué podemos hacer? Primero, recomendaciones, mantén siempre tus uñas secas y limpias, esto ayuda a que no crezcan bacterias debajo de las uñas, mantén las uñas con una longitud adecuada, cuando están demasiado largas se van a quebrar fácilmente y puede llegar incluso a dañar parte de la matriz de la uña. ¿Qué más podemos hacer? Utiliza siempre lima en vez de corta uñas, el corta uñas crea mayor traumatismo sobre las uñas, la lima es mucho más suave, le podemos dar la forma que queremos sin ser demasiado agresivos con la uña, siempre utiliza limas de cartón, dadas limas de metal son mucho más agresivas para la uña y la pueden partir fácilmente. Tercero, elige el calzado adecuado, en el caso de los pies, aunque no es tan frecuente que se partan las uñas, no hay que utilizar calzado apretado ni tacones porque va a ayudar a que existan más traumatismos en las uñas. Es necesario dejar la uña sin esmalte al menos una semana entre cada aplicación de esmalte para que la uña no se siga adelgazando, no se quiebre, no tengamos como desmoronamiento de la uña y eso es súper súper importante dejar respirar la uña por decirlo así. Adicionalmente la dieta, tener dietas adecuadas en vitamina A, vitamina C, biotina, con una dieta regular en legumbres, en frutas, en proteínas y vitaminas va a estar perfecto. Sin embargo, la biotina, por ejemplo, es una vitamina soluble que la podemos encontrar en ciertos alimentos, como los cereales, las nueces, el maní, la leche, las yemas del huevo y además se va a sintetizar en el intestino, entonces todo esto nos va a ayudar a que las uñas sean un poquito más fuertes. ¿Qué otras cosas les puedo contar? Mitos del manicure. Es costumbre en las mujeres hacerse manicure, en algunos casos cada semana, cada dos semanas lo estamos haciendo y tiene ciertos problemas o ciertas contraindicaciones que no vemos siempre. Primero no hay que quitar la cutícula, la cutícula forma como una capa de piel que su función es proteger la uña, evitar que se infecte, evitar que tengamos fácilmente colonización de bacterias, hongos y demás por debajo y por el lado de la uña. Si quitamos la cutícula predisponemos a que entre bacterias se quite esa protección natural que tenemos y todo esto por cosmeta. Segundo, no utilizar esmalte o acetona para que no deshidrate la uña. La acetona, con los cuales se quitan los esmaltes generalmente, va a desmoronar e ir deshidratando la uña con cada aplicación. Entonces, entre menos utilicemos, pues quita esmalte con acetona muchísimo mejor. Lo más recomendable, lo que les decía siempre, limar la uña, si no cortarla con corta uñas y tener su propia lima. Para evitar además dañar las estructuras, si se deben evitar utilizar preparados demasiado fuertes, demasiado rugosos, que contengan acetona, que contengan acrilatos para que la uña no presente problemas. ¿Qué más podemos hacer por nuestras manos y por nuestras uñas? Hidratación. Utilizar productos adecuados para la piel. Si tenemos la piel sana, la uña también va a crecer sanamente. Entonces, aplicar un hidratante constantemente, cada vez que se laven las manos, hay que hidratar la piel para que esa también logre recuperarse. Esto es un pilar imprescindible en el correcto mantenimiento de la piel de las manos. Si tenemos una piel sana, vamos a tener unas uñas sanas. Con todas estas recomendaciones y con todos estos consejos, espero que tengan las mejores uñas no quebradizas y sanas. Recuerda que si tienes más dudas, síguenos en nuestras redes sociales para que nos dejes tus preguntas. Síguenos en noara.belleza para que veas además cambios de antes y después en cuanto a dermatología. Recuerda que quien te estuvo hablando fue Diana Díaz, dermatóloga de Noara, esencia de la belleza. Nos escuchamos en un próximo NoaraCast.